Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley, Dovin Rosenthal, para servirles. El día de hoy vengo a recordarles que antes de Purim tenemos varias mitzvot que cumplir. ¿Y cuáles son esas mitzvot que cumplir? Tenemos que recordar. Recordar este viernes el Shabbat Zahor es el Shabbat de recordatorio. Es el momento cuando leemos en un rollo de la Torah en la sinagoga de qué manera los amalequitas nos atacaron, movidos únicamente por el odio. La Torah nos exhorta a que jamás olvidemos esta maldad que ellos nos atacaron con toda alevosía y ventaja. Estábamos apenas recién salidos, Hashem nos había hecho mil milagros y acabamos de salir y ellos fueron los abusados, los que se atrevieron sin vergüenza y sin nada a atacarnos. Entonces, dado que Amán era el descendiente de Amalek, hacemos esto el Shabbat antes de Purim. Se trata de una obligación anual, una sola vez al año y por eso es conveniente que te asegures de estar presente este Shabbat. Entonces, no nos olvidemos, amigos, que es este Shabbat. Ahora, el día del ayuno, el lunes, es el ayuno de Esther. Entonces, a fin de salvar a su pueblo de la exterminación, la reina Esther arriesgó su vida presentándose ante el rey sin permiso. Antes de hacerlo, les pidió a los judíos que ayunaran durante tres días. Después, cuando los judíos enfrentaron a sus enemigos el día anterior de Purim, nuevamente decretaron un día de ayuno y de plegarias para este día. Y por eso se llama el ayuno de Esther. Entonces, esto se hace antes de Purim. Si Purim ocurre en domingo el ayuno, se observa el jueves anterior. Si cae, pues no puedes ayunar tampoco en Shabbat. Entonces, ayunar es muy simple. Si eres una persona sana y eres mayor de edad, de Bar Mitzvah o Bat Mitzvah, no comes ni bebes desde el amanecer hasta el anochecer. Entonces, esto es, vamos a ver detalles técnicos como, por ejemplo, si estás embarazada o te sientes mal o tienes alguna enfermedad, tienes que tener cuidado y preguntar, consultar a un rabino. Pero, si no puedes ayunar, por lo menos evita comer golosinas y cosas así. Entonces, también hay una mitzvah que se trata de el medio shekel. El medio shekel es el día del ayuno de Esther, que es, o en la tarde, antes de leer la Megillah, damos tres monedas de más o menos medio dólar, que se le llama majatzita shekel, para caridad. Estas monedas representan el medio shekel que cada judío donaba anualmente para el templo. Entonces, este es el día que se puede dar el majatzita shekel. Así es, amigos, desde Cali, su amiga Shirley Dovin Rosenthal, para servirles. Gracias.